¿Qué tal? Seguimos con el curso básico de Python. Ahora vamos a hacer algo más interesante. Recuerden que el objetivo es que ustedes vayan aplicando la matemática con la programación y vean lo importante que es tener conocimientos básicos de matemática y cómo Python nos ayuda a resolver el problema simple. Hemos estado viendo problemas aplicados de geometría analítica y de trigonometría específicamente de distancia. Fíjense acá, vamos a dibujar ahora aquí en el cuaderno esta figura que está acá que sería un rectángulo pero un poco más achatado, es decir, con su base más grande que la altura y que en este caso, a diferencia del ejemplo anterior, nosotros queremos conocer esta diagonal que sería, recuerden la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Queremos conocer esa diagonal pero tenemos como dato este ángulo que está acá de 30 grados que forma la diagonal con la horizontal. Si conocemos este ángulo, deberíamos conocer algún valor de los catetos. Vamos a suponer que conocemos esta base, supongan que sean unos 20 metros y entonces la incógnita que queremos calcular es esto que está acá que como saben es la diagonal y es la hipotenusa del triángulo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Vamos a hacerlo rápido acá, vamos a plantear una función básica trigonométrica que ustedes deben recordar que es la tangente. La tangente de este ángulo que está acá, vamos a colocarlo como un ángulo genérico alfa, la tangente de ese ángulo va a ser el cateto opuesto que sería A, vamos a colocarle a este cateto la letra A sobre B que es el cateto adyacente. Con esta simple fórmula, entonces podemos obtener la tangente del ángulo pero fíjense que en la función tangente no está involucrada la hipotenusa. La otra función trigonométrica que podemos usar es la función coseno. La función coseno, recuerden, es el cateto adyacente al ángulo que sería este horizontal que conocemos dividido sobre lo que en realidad queremos calcular que es la hipotenusa. Fíjense que de esa ecuación conozco el ángulo y conozco el cateto adyacente por eso puedo hacer otra ecuacióncita por acá y despejar el valor de H. Esto lo vamos a hacer en Python. Ese valor de H entonces será igual a 20 metros que lo conocemos sobre el coseno del ángulo que nos están dando que es 30 grados. Pasemos entonces a Python, a programarlo en Python. Abren su editor de Python. Acá yo tengo abierto mi editor de Python. Y entonces vamos a hacer el código. Lo primero que vamos a colocar acá es un comentario previo a los datos de entrada, los datos que conocemos del triángulo. Entonces ya sabemos que es el cateto adyacente. Ese cateto adyacente lo conocemos y era igual a 20. Y también conocemos el ángulo entre la hipotenusa y ese cateto adyacente. Estos serían nuestros datos de entrada. Vamos a colocarlo aquí asignado a dos variables. Y vamos por acá a comentar esto que está acá. Esto es parte del código que teníamos del ejercicio anterior. Vamos a comentarlo aquí. Y ya, listo. Luego entonces vamos a calcular la hipotenusa como H. Vamos a decir que es el cateto adyacente. Sobre. Y vamos a usar de la librería MAT. Vamos a usar la función coseno. Ahí la tenemos entre paréntesis. Y aquí algo muy interesante que siempre tienen que tomar en cuenta. La mayor parte de esas funciones requieren que trabajemos en radianes. Es decir, transformemos los grados a radianes. Para eso vamos a usar acá el método radianes. Y colocamos nuestro ángulo en grados. No se olviden de esta recomendación. Cuando usan la librería MAT. Introducir su ángulo en grados. Pero usar el método que los transforma directamente a radianes. Luego entonces aquí sería la salida. Vamos a usar el mismo print que usamos en el primer ejercicio. Pero ahora con una pequeña diferencia. Vamos a redondear nuestros resultados a dos decimales. Acá con la función round. Colocamos el valor de la variable que queremos imprimir. Coman la cantidad de decimales que queremos que nos imprima. Si corremos nuestro código. Ahí finalmente está calculada la hipotenusa. Fíjense que es bastante sencillo. Hasta acá esta clase. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!